Pro Perú, de Rafael Santa Cruz Suena, canta, como baila, pa' que goces Como canta, como baila, pa' que goces Suena Pro Perú, de Rafael Santa Cruz Suena tu barita, home, pa' que lo goces 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 Un dulce que nos llevas un barro Un dulce que va a hacer. Con a pro ver un dulce que va a hacer. Con a pro ver un dulce que va a hacer. Cuidado con un dulce que te lleva. Un dulce que te lleva.